Entre mares, barcos, ficción, fantasía y aventura, la escritora Paulina Mastreta, las malas historias de mujeres aventureras, audaces y empoderadas, a través de sus libros, las aventuras del audaz navegante y la travesía de la cuerva negra. Uno de los protagonistas de esta novela es Leia, una joven que tiene el cabello azul, se la pueden ver aquí en la portada justamente, que no tiene recuerdos. También está Jira, que es una pirata, bueno, una hija de un ex pirata que lo está buscando y pues es muy, tiene una persona muy explosiva y es muy eltanera y pues quiere ser la mejor pirata, capitana del mundo. Sagas de magia, mundos alternos y algunos mangas encabezan su gusto literario. Isabel Allende, además de ser su escritora favorita, es quien más le inspira. Especialmente con la saga que escribió la historia de las bestias, me parece que es también, este, bueno, no recuerdo cómo se llaman los otros dos tipos de la saga, pero básicamente la primera historia de las bestias, me gustó mucho cómo mezcló todo el ambiente latinoamericano con la fantasía y me agrada mucho y es como una de las que más me inspira a escribir Isabel Allende. En sus 10 años dentro del mundo de la literatura, no se ha encontrado con desafíos como mujer, pero sí como escritor independiente. Es más difícil como que encontrar un público que, o sea, tienes que moverte por ti misma para buscar a tu público, ¿no? Y con unas editoriales más profesionales, pues a lo mejor es más fácil que te busquen, ellos te busquen lugares, pero aquí tienes que buscar por ti misma a tus influencias y dónde quieres publicar. Pero por suerte ya hay plataformas digitales como Amazon, que ya permiten poder publicar de manera independiente, mucho más fácil y en todo el mundo. Actualmente se encuentra escribiendo la tercera parte de su novela y aunque no adelantó su nombre, indicó que tendrá que ver con un barco volador. De cara al 8 de marzo, invitó a las mujeres a seguir sus sueños y metas. Hay obstáculos, pero siempre hay modo de contar historias, no solamente por medio de la escritura, sino también por medio de los cómics, de los videojuegos, hay un montón de puertas y de formas de contar nuestras historias. Y pues siempre busquemos plataformas que nos puedan apoyar en eso, y así que no se rindan y pues no sé, siempre estar consciente de que vivimos en una sociedad que nos discrimina, pero también podemos hacer lo posible para contar nuestras historias. Con imágenes de Delfino Nolasco, para Telediario Puebla, Abigail García.